Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Con mis sueños más ligeros de equipar Sobre el cascalo pleno Empieza Gregorio Hernández-Center Hola, buenas tardes y noches Soy José Gregorio Hernández Y bueno, la otra vez no pude estar porque estaba el chanterismo Yo profesionalmente he sido muchas cosas He trabajado en muchos eventos Pero quiero que principalmente Como esto es muy corto Referirme a mi blog Lo que tengo escrito gran parte de lo mío Que es Gregorio HS De mis dos apellidos Hernández-Center Del blogdiario.com Un blog con muchísima publicidad Porque es gratuito, lo siento Llevo tres años parado Y... Que quieras que diga No puedo hacer otra cosa Mis ideas principalmente las pongo ahí Para que todo el mundo las conozca Intento que la gente Me repique Llevo un año y pico Que empecé primero comentando En el periodo digital Con Fistón Post Y aquí como me faltaba El patrofón Lo que ocurre este blog Por equis circunstancias Al final estoy comentando En otros varios periódicos En los que admito que su cuento Como todos los que comentan ahí Réplica de preguntas Y contrarrespuestas Aquí espero que cualquiera Que me visite mi blog Haga lo mismo Y directamente Llevo a mí si puede Sé que funciona Porque el gratuito no lo sé Si funciona Lo a través de la página De Cambiemos por ya Como... Ahora, otra cosa No sé qué deciros Aparte de que soy un habitante Senderismo Y el acto mismo Pasado Porque tenía Un compromiso ya hecho ¿Cuánto debe dedicar el ayuntamiento Al fomento de la toromaquia O directamente a la toromaquia? Bueno, yo soy políticamente incorrecto Esta conversación la tuve el otro día Mismo en el Senderismo Con uno Él me dijo Yo prefiero que se extinga el toro Antes de que exista la lidia con el toro Yo personalmente no Opino lo mismo Me gusta la protección de las especies Y por desgracia La protección de las especies del toro Lleva incluida la lidia De vez en cuando Con algún ejemplar En las brazos del toro Es desgraciadamente Si no queremos eso Por supuesto Esta lidia Algunas veces Muere el tobero Pero bueno Esta justificación Que es un día de comunicación Y por lo que yo he dicho Es necesaria para eso Para garantizar la supervivencia De las especies del toro Vale Y por lo tanto Aparte de lo que he dicho También creo Que no se debe subvencionar Con ni un solo euro A la toromaquia Debe ser protegida Pero no subvencionada De acuerdo Gracias.